bienvenido a nuestro canal les deseo a todos felices días sigue las noticias reales no olvide presionar el botón suscribirse para recibir asistencia si activas las notificaciones puedes ver mis nuevos vídeos ahora comparte mi vídeo con tus seres queridos transmisión en vivo de halil ibrahim jehan desde el set fiasco fue completo que los detalles están llegando como normalmente no veo la serie escrow no estoy informando ya sabes pero como el tema es sobre sila asegúrate de seguir mis noticias no sé si viste la entrevista lo he visto un par de veces lo primero que noté según sus entrevistas con sila la inquietud en halil sin mirar a ninguno de sus socios parado frío eran respuestas evasivas también en transmisión en vivo no había dudas sobre sila nuevamente siendo tratado como si si la ser nunca hubiera existido es lo que más me cabrea entre las respuestas evasivas lo que me emociona y halil también la pregunta me sentí tocado era una pregunta de memoria inolvidable dijo que hay muchos pero me lo pasó para que no contestara estoy seguro de que cientos de recuerdos de sila me vinieron a la mente en ese momento luego a la pregunta de si la serie de emancipación terminará de nuevo no está claro no dijo que fuera suerte o algo así mientras tanto hay una voz susurrante de fondo no me di cuenta la primera vez que lo vi se acabó se acabó dice una voz masculina desde el equipo de atrás en otras palabras son conscientes de que la serie no desapareció después de sila vayamos al tema principal con respecto al turco de nanuca dice que empezó a aprender hace de ocho a nueve meses mira la situación que más de sila cuando ni siquiera está claro que se irá nanuca empezó a aprender turco ya estaba seguro de esto ahora sin saberlo ellos mismos ellos revelaron a otra vez de nanuca lo que le hicieron a sila todo estaba planeado se hizo un trato con nanuca por supuesto sin pensarlo dijo la fecha en que comenzó a aprender turco pero una propiedad de la verdad seguro que sale algún día también tenemos un proverbio que la vela del mentiroso arde hasta el anochecer entonces miente inesperadamente se enfrenta a la verdad aquí está este trato aunque todo está planeado por declaración pública nuestro jugador nos puso en una situación difícil emprenderemos acciones legales un montón de palabras están haciendo una campaña de desprestigio de hecho sila para deshacerse de esta gente maliciosa estoy muy feliz al paso que ellos mismos cavaron han caído y ahora están revoloteando sila con pasos seguros brilla a través de y su confianza en sí mismo fue restaurada personalidad el estilo ha cambiado oficialmente ok amaba mucho hacer y llaman pero que esto pase creo que fue beneficioso para sila colillo es el único por el que siento pena aunque no veo su drama de las noticias que tengo de imágenes aburrido veo que no estás satisfecho esperemos que terminen la serie lo antes posible jalil como sila deja que se abra deja que su suerte se abra correr hacia el éxito o quédate aquí por ahora causa de infelicidad así como un obstáculo para su éxito en mi opinión y tal vez su relación con sila tener que esconderse factor más grande no sé qué piensan ustedes al respecto esperando por tus comentarios muchas gracias por ver mi vídeo manténganse al tanto no olvides activar las notificaciones y suscribirte amor adiós